Buenas tardes a los presentes, que son los agentes de publicidad, las radios, la televisora, el diario, todo el periodismo de nuestro pueblo. Hemos decidido hacer una conferencia de prensa. ¿De qué se trata? Yo empezaría diciéndoles, agradeciendo a los que han colaborado para que esto sea posible, agradecerle a la gente del hotel que nos ha cedido con mucha asistencia de este hermoso espacio que cuenta nuestro pueblo realmente y que es digno de la presentación de lo que le vamos a presentar. Personalmente, el grupo de trabajo de nuestro grupo, disculpen tantas redundancias, hasta que entremos en clima, cree que la concreción del sitio de residuos recuperados para el tratamiento de residuos sólidos urbanos es una de las propuestas nuestras que ha sido parte de nuestra campaña política. Estamos trabajando para erradicar definitivamente el basural a cielo abierto y este es el puntapié inicial. El hecho del basural ha sido una preocupación de todos los intendentes que han pasado por la municipalidad, de todos los gobiernos, de muchos maestros, de muchos civiles, de todos. Y hoy se les abren las puertas para que esto pueda llegar a ser una realidad. ¿Quién tengo a mi lado? Un personaje. Permitime que con cariño te lo diga, un personaje. Rubén Darío Svarato es licenciado en física, licenciado en ciencias, maestría en planificación ambiental de la Universidad Autónoma de México, doctor en ciencias de la salud, director del Observatorio Ambiental de Córdoba, rector de la Universidad Libre del Ambiente, exsecretaría de Ambiente de la Ciudad de Córdoba, exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba y La Rioja. Actualmente es un consultor y nuestro amigo. Rubén Darío, esta audiencia es tuya y a través de esta audiencia se va a enterar nuestro pueblo y la región. Contanos un poco por qué estás aquí. Bueno, muchas gracias Jorge. Bueno, las casualidades de la vida nos han traído, yo soy de acá cerca, del mismo ente al que pertenece el Pozo del Molle, yo nací en el Fortín. Dentro de lo que es el ente Ruta 13, se empezaron a trabajar 14 localidades, de la estrella del Pozo del Molle, para unificar el tratamiento de residuos. Durante muchos años, la provincia, vía su programa que se llama Córdoba Limpia, propuso la creación de verdaderos regionales, los cuales es una situación lógica, pero un poco se había olvidado del tratamiento pueblo-acuerdo, ciudad-ciudad, que es una cuestión indelegable de cada municipio. Ahora se avanza, la nueva gestión de la Secretaría avanza sobre esto de crear, cerrar los viejos basurales y transformarlos en sitios de residuos recuperados, otro concepto, donde los verdaderos regionales serían los receptores de aquello que no puedes recuperar, ese es básicamente el concepto sobre el que uno trabaja. ¿Qué estuvimos haciendo? Bueno, la primera cuestión para poder definir esta planta, porque un sitio de residuos recuperados es básicamente una fábrica, uno necesita definir de manera precisa cuál es la materia prima que ingresa a esa planta, y la basura, en el concepto general de la población, es como algo uniforme, siempre lo mismo, todos los pueblos generan las mismas basuras, algo que no nos permitimos hacer, bueno, acá en Cuenca Leche, nadie trabajaría en temas de, lecharía sin analizar la leche, bueno, en el tema basura parece que sí, bueno, nosotros nos hemos pasado 5 días analizando los residuos de la localidad, 40 familias han brindado día a día los residuos generados en ese día, nosotros procedimos de acuerdo a una norma, que es una norma de IRAN, que te dice cómo determinar la generación de residuos per cápita, que aquí es bastante baja, está en 400 gramos por persona por día, baja digo porque en Capital Federal es casi un kilo y medio por persona por día, así que eso hace que sea bastante más razonable la cifra, cómo calcular también la composición de esos residuos, básicamente lo que uno estudia es qué porcentaje hay de plásticos, papel, metales, materiales compuestos que son básicamente los tetraurí, vidrios y, bueno, aquí alimentos en esta zona, muchísimos alimentos. Una cosa importante que nos llevó a hacer el planteo que les voy a mostrar ahora es habernos encontrado con que el 55% de los residuos que se tiran en la localidad son alimentos, eso significa que, bueno, con los 7.000 habitantes que tenés, tenés casi 3 toneladas diarias de residuos, en lo cual una tonelada de 700 al menos tenés al día de alimentos que estás tirando. Eso implica que nuestro sitio de residuos recuperados va a tener que tener un sector importante destinado al compostaje, sí o sí, porque es la forma de recuperar este tipo de residuos. Y el resto, bueno, hay aproximadamente un 10% de vidrios y también se da una particularidad del plástico que siempre representa el 20%, de los cuales la norma o lo normal es que la mitad sean botellas y la mitad sean nylon. Aquí no se da esa proporción. Acá el 75% es nylon y el 25% son botellas de plástico, lo cual también te abre la posibilidad de hacer esta cuestión de los eco ladrillos, y además, ¿no?, porque tenés menos botellas y muchísimo volumen de nylon que no es recuperable. En función de estos análisis, en el largo de los cinco días, nosotros, bueno, y contando con que ustedes tienen un terreno que, bueno, ha olvidado durante muchísimo tiempo, pero que es fantástico por sus dimensiones, son cinco hectáreas aproximadamente terrenos, muy amplio, empezamos a crear posibilidades para manejar este predio. Yo les voy a presentar ahora cómo va a funcionar esta planta o este sitio de residuos recuperados. La primera cuestión, esta es una puerta de ingreso, lo están viendo ahí, y el sector externo está representado por este sector y esto, porque uno, el ingreso real de la planta es este que está aquí atrás. Este primer sector es un sector que se llama residuos agroquímicos, que aquí hay muchos, que normalmente uno va a trabajarlo con... a este lugar, lo que se suele hacer es concesionarlo a un servicio, a algún privado que lo pueda manejar. Ahí van los tachos agroquímicos, los restos de silobols, y demás. Y otro sector, también importante en dimensiones, que le llamamos el fuera de obra. Ese sector permanece abierto para todas aquellas personas que fuera de los horarios habituales de trabajo de la planta, o fines de semana, limpia su casa, saque sus residuos, y está la costumbre en mucha gente de llevarlos a la planta, al basural, que le dicen, y tirarlos de cualquier lado. Bueno, para que eso no pase de cualquier lado, los residuos van a poder ingresar a este portón, fuera de obra va a permanecer cerrado, entonces la gente va a poder ingresar y dejar sus residuos aquí, para que luego en horarios de trabajo de la planta se pueda procesar. No sé el nombre de las cales, para que ustedes se ubiquen, si conocen lo que es el antiguo basural, en este lugar aproximadamente, este lugar que yo estoy dibujando aquí, más o menos ahí donde indico, hoy hay una construcción así, semi-debolida, ese es el lugar. el ingreso va a ser por el frente, no el ingreso a la planta propiamente dicho, va a ser por aquí, aquí van a entrar los camiones diarios, lo estoy viendo de arriba, lo que les mostré recién es esto, este es el sector externo, agroquímicos y fuera de hora, esto que ven verde aquí está representado por una casa que ya la vamos a ver en detalle, una persona que va a estar viviendo ahí con su parque y aquí va a estar ubicado el vivero municipal, una vez que, bueno, aquí está el ingreso, esta es la casa del cuidador que tiene su ingreso independiente, aquí van a estar ingresando los camiones de residuos domiciliarios a la planta, la planta funciona, lo voy a mirar de arriba, funciona así, el camión deja sus residuos en este sector y aquí ingresa al otro sector donde se hace la clasificación, este galpón acá es el galpón de clasificación, lo aquí clasificado que es básicamente orgánico, papel, plástico y metales y vidrios van a venir a este sector, parte de esto, salvo los alimentos que yo les explico dónde van, van a venir a este sector que es el sector de recuperados, allí van a poner los vidrios, los metales procesados, los plásticos y los papeles van a venir todos a este lugar. En cuanto a los alimentos de los que le hablaba recién, todos van a recorrer este camino este camino que ven aquí central hasta el final a donde va a estar la planta, ubicada la planta de compost. O sea, el 50% de los residuos que ingresen a este lugar una vez que hayan sido extraídos de tormentos de residuos van a llegar a este sector. Este sector colinda con ¿se entiende hasta ahí esta parte? Básicamente esta planta toma los residuos domiciliarios de tu hogar, ¿no? Eso que hemos estado analizando y que le decía recién. Hay otros residuos que constituyen el torrente que genera una ciudad. Uno de ellos son los restos de poda. Hay restos de poda, hay muchísimo resto de poda acá. Entonces, los restos de poda van a ingresar por este camino y van a venir a este sector. Acá van los restos de poda, los restos de poda se chipean y se mezclan en este otro sector donde va el orgánico con el orgánico y tierra para hacer compost. ¿Está bien? Esto del final del terreno, la hectárea y media final del terreno va a estar destinado solamente a una planta de compostaje. Ahí se va a fabricar tierra. Entonces, tenemos acá los restos de poda, los restos de poda se chipean, eso va a evitar la posibilidad de incendios y digo esto porque el tener permanente en el basural, sobre todo en esta época que se está terminando el tema de la poda, es siempre un peligro porque hay gente que se tienta con prender los fuegos en estos momentos. Entonces, hay que chipearlo rápidamente para evitar ese poder de fuego que tenemos en el lugar. Destinamos otro sector a escombros. También el camión va a ingresar por este sector que habíamos visto antes, llega, vuelca sus escombros y el día martes vamos a ir a ver unas máquinas que han fabricado en la localidad de Pascanas, uno de estos metalúrgicos que hay tantos en nuestra zona, ha fabricado unas máquinas muy caseras pero ha logrado no solamente moler el escombro sino darle valor. Él obtiene escombro de distinto granulado y lo vende como árido para la construcción. Eso es lo que está haciendo y lo que vamos a ir a ver. Hay un par de sectores más dentro de esto. Hay un sector que tenemos que destinar a chatarras si o si que va a ser este sector hay un sector de chatarras es este en realidad y hay otro sector que le llamamos sector de campañas. ¿Qué diario es esto del sector de campañas? Bueno, hay permanentemente uno hace algunas campañas por ejemplo lo que dije recién los ecoladrillos uno llena las botellas con nylon generando estos ecoladrillos muchas veces pasa que los chicos se entusiasman y empiezan a llenar hola empiezan a llenar una casa de botellas de plástico y los padres se enojan y se retinan entonces es bastante útil poder tener lugares asignados para que la propia municipalidad hola para que la propia municipalidad los retire y los deje en depósito en algún lugar ahí va a haber miles de estos ecoladrillos cuando cualquier vecino quiere construir simplemente los retira los busca y los utiliza y no tiene que tenerlos en su casa digamos eso como uno puede decir eso puede decir campañas para retirar pilas o cualquier otra campaña que surja uno va a ir a ese sector de campañas que es un sector especial destinado y cuidado ¿la pila puede ir en la botella? no la pila no se la pila es un residuo peligroso y los residuos peligrosos deben tratarse como tales como residuos peligrosos en este momento no hay un sistema de tratamiento autorizado en Córdoba está hasta ahí y ya no lo hay por ende hoy la pila lo que conviene es juntarla y ponerla en recipiente hasta que exista alguna posibilidad de tratamiento acopiarla ¿en construcción de cemento de pavimento o ruta? no, no eso no está autorizado eso se ha hecho mucho pero ha generado problemas incluso han hecho banco de plazas donde los niños se han y ancianos se han lastimado porque el material empieza a exudar y todo el residuo tóxico que querés hacer desaparecer después lo observés por piel lo ideal hoy es confinar en un año juntarás 100 litros de pilas en toda una localidad como esta no tiene sentido ponerse a preocuparse con hacer lo bueno es juntarlo y guardarlo en recipientes tipo estos de aceitunas hasta que las plantas experimentales que hoy hay en las universidades puedan tratarlo de manera en volumen digamos la Universidad Tecnológica Nacional está trabajando pero en pequeñísimas cantidades le decía que tenemos el sector chatarra y hay otro sector aquí definido acá estaban los recuperados ¿de acuerdo? y acá hay un sector grandote eso es lo definimos eso en base a la experiencia de años que hay en esta localidad cuando uno ve lo que genera cada persona por día como les decía es muy poco estamos muy por debajo cerca de los 400 gramos sin embargo piensen que un restaurante un supermercado una empresa son grandes generadores son generadores volumétricos pero de residuos muy específicos fácilmente reciclables la tendencia siempre fue en recoger todo junto y mezclarlo en el camión bueno lo que vamos a hacer no va a ser eso se va a recoger acá habrá cuando mucho exagerando 50 generadores grandes que conviene recogerlos separados llevarlos a la planta separados y dejarlos en este sector que nosotros le llamamos volumétricos recuperables ¿por qué? porque si la planta un día trabaja 3 horas y termina su proceso viene aquí con sus máquinas y lo pasas por la planta y lo recuperas tenés cartón tenés estrich tenés madera tenés vidrios lata está todo separado de acuerdo al tipo de negocio vos lo tenés previamente separado el trabajo que te queda por hacer es enfardar si vos lo metes directamente en el camión lo transformas en parte del residuo domiciliario con lo cual se te hace un trabajo infinito dentro de la planta es un error muy común que se comete el traer aquí a la planta en el camión común el industrial con lo cual vos lo que era un estrich de nylon pasó a ser algo mezclado con comida que ya nos sirve como un estrich si nosotros tenemos este sector destinado nosotros lo vamos a tener acopiado las horas extras de cada momento lo vamos a utilizar para trabajar esta cuestión ¿Electrodomésticos? ventiladores computadoras lavarropas computadoras son especiales son raras eso son campañas está dentro de lo que le llame el sector campaña eso son especiales porque si vos una computadora un televisor deja de funcionar y con el sumo cuidado se retira y se acopia correctamente no pasa a ser un residuo peligroso y se puede llegar a entregar para su tratamiento si uno simplemente lo tira a la basura los componentes en contacto con el resto de la basura se transforman en un residuo peligroso con exhibiados demasiado complejos en cuanto al resto de la chatarra una parte va a venir acá como chatarra de lata y el resto hay una parte este sector que quiero mostrarles y con esto ya los dejo preguntar a ustedes hay este sector marrón primero es para que allí acopiemos yo les dije al principio que las plantas en el mejor de los casos tienen un 20 25% de no recuperables ya llegó tan mezclado tan rota las cosas de las plantas que vos ya no las podés sacar eso se va a compactar en unos fardos y van a quedar ubicados en este lugar ubicados hasta cuándo ubicados hasta que esté en funcionamiento o bien la planta de residuos de cintra o la de las varillas que está en proceso de elaboración y financiamiento en este momento esos son sitios de disposición final o sea por ahora transitoriamente hasta tanto estrés vamos a tener este lugar y en cuanto a lo demás estos grandes volúmenes que no son recuperables restos de muebles en las mismas heladeras hay partes que se pueden recuperar hay partes no hay un montón de cuestiones volumétricas que cuando vos le sacaste todo lo que sirve todavía te queda un resto así como en este sector yo puse los volumétricos recuperables en este otro sector voy a poner los volumétricos no recuperables son esos que vos ya sacaste todo lo que pudiste pero ya no se puede sacar más eso otro bueno también va a quedar ahí acopiado hasta tanto funcione este centro de las varillas o el de cintra para llevarla a la disposición final pero tenemos un muy buen espacio que nos va a permitir por lo menos lo va a permitir no tenemos tiempo suficiente pero entonces ya entienden este sectorcito es el sector de planta que es el que va el domiciliario del camión que bueno el planteo realizado es que ya va a haber un programa de separación en origen donde la gente va a tener que separar los húmedos y los secos para poder recoger tres días los húmedos y dos días los secos eso va a venir a la planta el camión el camión pasa deja y se retira esa es la parte domiciliaria el resto ingresa todo por acá y vamos a tener el escombro el resto de poder los recuperables voluminosos la chatarra este sectorcito que son los los desechos internos de la empresa digamos hasta que la discusión final al final teníamos la planta de compost y este sector que es semi un parque público va a estar la casa del cuidador pero también el resto lo va a poder usar la gente que el basural no deje de ser el lugar que nadie quiere ir sino que sea algo normal es una fábrica el basural ya no puede seguir siendo lo que es hasta hoy ni acá ni en ninguna parte el basural ya hay tecnologías como para trabajar como una fábrica es materia prima y hay que trabajarla nada más que eso yo quiero agradecer al alcalde a Jorge a Martín a Lucas a Juan por haber confiado en estos cuantos años que tengo dando vuelta por allí tratando de resolver con experiencias muy positivas y con experiencias no tan positivas también porque uno va aprendiendo en esto siempre en esto hay una voluntad política de realizar la acción y tiene que estar acompañada por también una voluntad de la población de acompañar esto si la población no acompaña uno puede hablar de todas estas cuestiones pero es de toma muy difícil el trabajo pero pero bueno acá en algún momento hubo alguna experiencia que funcionó así que confiamos que es una una sociedad ávida por por resolver este problema el basural de ustedes está mal ubicado en todo sentido está ubicado justo en el sector donde el 75% de los días tiene vientos hacia la localidad o sea si se genera un incendio llega directamente acá o sea no no tienen chance de o sea no podrían haber elegido un lugar peor para poner el basural que es donde está entonces si o si hay que transformarlo en una planta para que no para que ya no exista posibilidad de que eso humee y que se transforme bueno una fábrica más de las tantas que hay en la región eso es un poco el proyecto muy bien te invito a que tomes asiento yo te voy a hacer dos preguntas agradecerte esta exposición catedrática hemos visto el currículum vital que tiene este hombre basta sentarse un rato a charlar con él y ver los conocimientos que tiene y la devoción que tiene por esto del medio ambiente que es lo tuyo y la basura meterte entre medio y la basura como te restaba la vieja pero así ha sido tu vida yo te lo agradezco hacerte una pregunta puntual ¿qué recursos de mano de obra nos demandaría eso? y básicamente el recurso de mano de obra hay que dividirlo en dos partes por un lado la mano de obra municipal que es como una cuestión de ser el capataz el que manda el que mantiene las máquinas y demás son cuatro personas más normalmente se trabaja en una cooperativa y se visibiliza lo que hoy es invisible o sea quizás yo le pregunte a la población si hay cirujas en doctor y digo cirujas porque no me gusta la palabra trabajador informal porque a mí también me siento un cirujo cuando voy a los basurares y posiblemente me digan que aquí no hay pero cuando yo estuve ahí varios días sí sé que hay 10 o 12 personas que van todos los días a trabajar ahí es la posibilidad de visibilizar a estas personas y darle una fuente digna de trabajo en esta empresa porque la basura la tocan solamente a los que les gusta la basura o sea quizás si usted es Jorge llama y dice puesto de trabajo en una planta de residuos se anota un montón de gente a los dos días de ir a trabajar porque nadie quiere meter la mano ahí el que mete la mano son esas 12 personas que tenés ahí esos van a ser puestos de trabajo que vas a tener allí generados y autofinanciados básicamente y luego por supuesto todo todo esto tiene que funcionar por ende tiene que haber gente de la municipalidad cuatro personas que manejen máquinas que manejen la seguridad que hagan mantenimiento estamos hablando unas 16 personas 16 personas esto es interesante como puestos de trabajo lo otro es que nosotros vamos a tener que hacer un trabajo muy importante en la población y educativa yo creo que ahí también vamos a considerar con tu dirección al menos para guiarnos sí una de las propuestas creo que era crear una directamente porque uno cuando habla de capacitación piensa en forma en hacer convenios con universidades y en el tema ambiental uno tiene que ser más local y ver lo que está pasando ahí por eso una de las propuestas era crear directamente un centro de educación y planificación local donde uno pueda enseñar desde lo local desde tu problema no filosofía del ambiente sino porque filosofía del ambiente yo mismo doy cursos en la universidad pero pero para trabajar lo local hace falta tener algo local y poder poder trabajar y capacitar y sensibilizar y sentarse con cada una de las personas que que tenga dudas que tenga preguntas que esto es empieza ahora y si tiene que seguir para siempre por las organizaciones de la minera yo pienso que que el habitante común entre la casa y demás que no tiene pensado ir a trabajar ahí se tiene que hacer amigo de la basura y saber su destino inicial que es lo prioritario la separación en el hogar el iniciar con una buena creo yo así lo entendí y de ahí entrar a toda la otra cadena que acaba de explicar muy bien bueno sería bueno que si vos no tenés que aclarar nada la prensa se saque las dudas o pida explicaciones de lo que no entendí y demás si una pregunta esto definitivamente sería un proceso para un proyecto para terminar definitivamente con el basural a cielo abierto y convertirlo en un lugar donde realmente se produzca genere trabajo y a su vez se recuperen elementos que le pueda generar ingresos incluso al municipio si ingresos o al municipio para el municipio es un servicio público yo tengo la idea de que cuando uno crea un registro civil o un dispensario piensa que es un servicio público y ya está no piensa en ganancias pero si hay una ganancia en el momento en que vos decís que todas esas personas van a poder trabajar y van a conseguir su trabajo que finalmente es lo mismo esa gente dignifica su trabajo y su ingreso va a volver al mismo pueblo la gente esa no va a irse a otro lado a gastar ese dinero que aquí mismo o sea que si va a volver acá y hay un sectorcito que yo le dibujaba ese no recuperable que es como un basuralcito entre comillas porque es una cosa en tránsito hasta que esté lo demás o sea es el único sector que no es del todo prolijo dentro de la depresión una vez que esté lo de los varillos lo de Sintra es una planta es una industria directamente porque vos sacás el fardo a los 3 o 4 días ya está en el lugar final no hay ningún tipo de acopio de nada no hay posibilidades de absolutamente nada más que que una industria limpia una industria de producción de distinto y una otra cosa Jorge que no dije que quizás deba aclarar es que esto de los agroquímicos es el posible de un trabajo externo destinar por la vía que el municipio considere hacia alguna nos ha tenido preocupados por siempre esto de los agroquímicos pero bueno es tan útil y tan necesario que hay que tratar de disminuir toda la potencialidad de daño que puede ocurrir y bueno eso lo iremos aprendiendo también de qué manera claro y la posibilidad de que se genere ahí mismo por eso lo puse como externo pero la posibilidad de que sea un emprendedor local el que trabaje ese sector incluso yendo más lejos más cara mismo el tema de los escombros directamente lo tomó también en concesión un emprendedor local hizo su empresita con los escombros directamente dentro de esto empezó a funcionar como un parque de residuos digamos es increíble pero así así un proyecto como este lo has puesto en funcionamiento en algún lugar en qué por ejemplo en qué lugar y el que está en funcionamiento yo le hice la licencia ambiental que el más nuevo de todo es el de Justiano Posse lo tiene en la casa de arquitectura es un ejemplo de toda la provincia ¿sí? sí a esta escala porque después hemos trabajado en cosas mucho más grandes escala muchita de la que todos hablan pero son 200 toneladas diarias de residuos eso es una escala de otro nivel ahora a esta escala 8000 habitantes es lo que tiene Justiano Posse es exactamente esa planta y bueno por ejemplo Posse no tiene el sitio de volumétricos recuperables entonces en este momento yo lo visité hace unos días nada más y tiene el problema que se le está llenando el punto de acopio de trabajo en la planta ¿cuánto hace que está Posse con este tipo hace un año? no hace 7 meses más o menos que empezó a trabajar hace muy poquito la planta empezaron a armarla hace bastante más hace como 2 años y pico y hace unos 7 meses que empezó y ahora esto le empezaron a llegar los volumétricos y surgió esta idea que uno va aprendiendo es decir hagamos un sector aparte que acá se plantea de inicio pongamos los volumétricos recuperables aparte entonces en los momentos libres de la planta ahí sí vamos a trabajarlo si no no porque te llena la planta te da una imagen de que no vas a terminar nunca termina lo diario lo que se puede podrir diariamente y demás todo eso hay que sacárselo rápido y luego empezás a trabajar con el residuo nosotros le decimos residuo limpio también somos cirugas pero esfuerzo la idea con la cubierta es hoy ya Holcín la está recibiendo la idea con la cubierta es todo aquel que genere cubiertas en su hogar y demás va en la zona campañas va a poder llevarla pero la idea es que el municipio trae un convenio con las comerías para que ellos las acopien ellos saben acopiarlas mejor que cualquiera para evitar la posibilidad de incendio y asegurarle un transporte hacia Holcín las veces que sean necesarias cada vez que se llene un camión se lo pueda llevar entonces no tenés la potencialidad de incendio en un solo lugar eso se aprendió en Estados Unidos en los años 80 con un gran eran como ciento y pico hectáreas de cubiertas acopiadas que se incendiaron hasta que no se quemó la última no hay forma no entran ni los bomberos donde se quemó entonces la idea en esto sería que las gomas permanezcan en sus lugares y que uno se encargue de gestionar la recolección y llevarla al tratamiento que ahí la usan como ahí la usan como combustible doble efecto combustible por un lado y como tiene metales pesados funciona como clinqueo para hacer el cemento o sea cumple el doble requisito si vos que tenés la experiencia de pose que tiempo lleva y que recursos digamos poner en funcionamiento esa planta y la experiencia de pose es son situaciones dispares la de pose ellos decidieron comprar una empresa comprar todo ya de hermano muevito y funcionando así lo hicieron muy rápido y demoraron bastante en ponerlo en marcha producto de como todas cosas nuevas pero que vos no no tenés no metiste mano en hacerla la experiencia de Pascana es un poco distinta allí demoraron un poquitito más en ponerlo en marcha pero parte de las maquinarias les hicieron ellos nosotros vamos a ir a visitarlos vamos a ir a ver las máquinas con herreros de acá porque uno puede copiar las máquinas y eso hace que si vos tenés esa parte desarrollada acá después la puesta en marcha es ponés y sales porque aparte se rompe algo y el herrero lo tenés ahí a la vuelta ya no tenés que llamar a un call center para que te vengan a arreglar la máquina así que nosotros pensamos que en poco tiempo esto ya tiene que estar funcionando de hecho estés diciendo y haciendo ya están arreglando el camino de ingresos te mandan medio Jorge así que fundamentalmente está la decisión política de hacerlo bien que es fundamental que es fundamental le pido no hay más preguntas yo quería preguntar en cuanto a la uniformidad que existe en este sentido por ejemplo en la provincia porque bueno nosotros decimos entregar por ejemplo a la planta final de las varillas de Sintra ¿hay un plan en este sentido o bueno son acuerdos que se van haciendo no hay un plan hay un plan yo digo Sintra no está pautado pozo pertenece al ente ruta 13 que debería ser el de las varillas ese está un poquito más atrasado frente al financiamiento yo justamente el de unión hice yo el plan maestro de unión tuve la suerte de hacer ese plan y está muy avanzado su financiamiento por el banco interamericano de desarrollo son plantas muy muy grandes entonces en ese sentido lo que hablamos era quizás uno momentáneamente hasta que avance el de las varillas podría usar el de Sintra que queda relativamente cerca hasta que luego vayas a que naturalmente es todo por supuesto hay que pedir las autorizaciones al secretario de la provincia son las autoridades pero normalmente uno tiene esa flexibilidad y movilidad cuando yo hice lo de Totoral supongamos había dos localidades que eran del departamento de Chilín como Avellanes y Villa Gutiérrez que por cercanía le convenía a Totoral entonces se aceptó que vengan a Totoral mientras que sin Zacate que pertenece a Totoral está pegado a Jesús María naturalmente va para Colón siempre esas flexibilidades dependiendo de la autoridad por supuesto pero si hay una lógica de justificación se la acepta una última pregunta si puede ser vinculada con una cuestión que preocupa a tanta gente ¿por qué no hay un método para el tratamiento final de la pila? ¿por qué había y no hay más? es que el método no es que había o sea ahí lo que hacía era una celda de enterramiento definitivo no, no era que se recuperase o sea se llevaba allí esos tachos que uno puede tener y ellos los enterraban en una celda especial pero después bueno se inundó y existe todo ese problema si uno agarra y hace lo mismo con bolsas de alto micraje en tachos tipos de estos aceituneros y demás que no entre humedad estás haciendo lo mismo que estás haciendo Tain hay algunos proyectos en la universidad tecnológica hay unos que están tratando de reciclar para extraer las partes valiosas de las pilas pero son procedimientos experimentales o llevan un tachito y van probando pero todavía no hay algo en gran gran escala para que funcione no, no hay nada ya que has hablado has nombrado en una un par de veces financiación ¿de qué monto de inversión tenemos que hablar para esta obra? no, no demasiado 4 o 5 millones de pesos quizás quizás más o menos y si en dos o tres elementos que tenemos que comprar ahora la cinta esta transportadora este tiene un yole chirola el galpón el galpón y el resto casi se lo resolvimos la chispeadora la podemos ver si la podemos fabricar acá con los guerreros como vos dijiste también puede salir otro palito esa es una posibilidad y bueno la chispeadora también como o sea todo digo no es que uno no tenga claro los precios sino el chispeador como están muy asociados al periodo de poda si uno puede lograr asociatividad de varios municipios como son máquinas calas la idea es tratar de asociar para que vos dispongas del chispeador unas 5 o 6 semanas al año y estoque y pueda ir el chispeador a distintos pueblos porque si cada pueblo pretende tener un chispeador es una locura de las 52 semanas del año lo vas a usar 5 y el resto lo vas a tener parados entonces por eso hay ciertos elementos que todavía no sabemos por eso hay empresas que alquilan el chispeador pero acá básicamente el galpón y la cinta es lo más lo prioritario y el resto ya no se trabaja incluso algunos que son alambrados perimetrales consolidados del suelo y el resto se trabaja con barreras verdes entre un sector y otro en una época eran todos alambrados olímpicos y demás y después empezás vos mismo con tus máquinas pero empezás a tumbar lo ideal es que el límite lo tengas vos a donde está cada sector que tratar de estabilizar todo y demás porque es las máquinas son muy pesadas para trabajar esto y tienen que tener su espacio su lugar su movilidad es 400 o 5 millones de pesos vamos a ver si, si con eso estaríamos trabajando ya a toda máquina con esa dimensión Doctor ¿esto va a ser una inversión de la municipalidad o va a requerir ayuda a la provincia? vamos a terminar con algunas cosas que le faltan al proyecto para estar más interiorizado digamos y va a depender también de que relación tengamos con esta visita que vamos a hacer el martes pero es una prioridad como tantas otras que hemos puesto en nuestro gobierno y robamos a Dios y le pedimos a la comunidad que nos ayude en todo esto para que lo podamos concretar en los próximos tres años ese es el desafío están las casas están las calles ahí hay un montón de desafíos que están en marcha y ya que estamos acá y la prensa ha agotado sus preguntas pedirle encarecidamente la difusión de todo esto meterlo por la radio por la tele por los canales en el diario para que todos aprendamos a vivir con la basura y hacer bien con la basura tratarla bien que no sea una carga sino un disfrute como dijo Rubén de ir hasta pasear como si fuera un paseo iba a hacer las caminatas de 5 kilómetros que hacen por ahí los que les gusta caminar no puede pasar estaban a tener aire puro y descontaminado sí nosotros bueno los que nos gusta esto hasta nos divierte estar viendo viendo cosas en la basura o sea si nos hubiesen filmado hablando entre nosotros mientras estábamos tocando la basura se reían mirá acá tengo el pan acá yo tengo el queso es como como que ya ya le perdimos esa porque en realidad es nuestra la basura sin embargo uno mismo no toca la basura que uno tiró en su propio tacho vos decís sacá algo del tacho no es loco entonces pero uno hace eso pero después pretende que el cirujo que está allá sí lo haga y decir es pago porque no lo hace bien pero bueno tenés más de hacerlo ni siquiera en tu casa entonces eso es lo que dice acá Jorge o sea si nosotros nos hacemos amigos vamos a facilitarle mucho vamos a ser solidarios con toda esta gente que está trabajando con ciencia social exactamente esa es la palabra con ciencia social y ellos se encargarían ahí de digamos las personas que ya están trabajando pueden hacerlo perfectamente y generan de allí un ingreso para ellos ¿verdad? y algo seguro y algo seguro antes venía como de ladrón claro exacto sí, sí, sí ahora o evitar infecciones sí, sí de salubridad es todo sí, hasta el punto la gente que trabaja en nosotros está estigmatizada que uno cuando va cree que no hay gente porque la gente se esconde porque tiene vergüenza hay que estar un muy buen rato para que empiecen a asomarse porque tienen que trabajar por eso a veces uno dice no, no hay nadie no hay nadie porque apenas llegas se esconden porque les da vergüenza entonces aspiramos a que nadie se sienta vergüenza por un trabajo digno digamos es otra visión dignificar el trabajo de cirujas pero fantástico claro porque en realidad es un trabajo es un trabajo y bueno acá Jorge que cirujano cirujano viene de cirujano de cirujano claro en los años 30 la crisis fue el lunfardo había gente con hambre en Buenos Aires y empezaron a notar que metían la mano así en la basura y sacaban algo para comer pero con una precisión absoluta y ahí le ponen el nombre ciruja como una contracción de cirujano por la precisión con la que traían lo que necesitaban ¿no? esa es la historia de la palabra lo que se pegaba valía claro bueno no sé si queda algo si no lo dejamos libre una vez más le agradecemos somos pocos para aplaudir pero él sabe el afecto que se lleva de aquí ¿o aplaudan? como a favor nunca vamos a hacer muchas gracias